La bichectomía o disminución de mejillas mejora el contorno facial, logrando adelgazar la cara con un aspecto facial más fino o alargado. Este procedimiento es muy sencillo y fuera de riesgos. Es una cirugía que no requiere hospitalización y dura aproximadamente entre 10 y 30 minutos. Se hacen pequeñas incisiones en el carrillo de la boca y se realiza la extracción de las bolsas de bichat, como realmente se llaman los comúnmente conocidos cachetes. Además del espectacular resultado estético, otra de las ventajas de este procedimiento es que se usa únicamente anestesia local. Corrige la prominencia de la mejilla inferior, quitando la sensación de rostro redondo. Sencillamente logrará el rostro anhelado. Lo puede encontrar aquí en Redux, clínica de la belleza.